Vamos a tener aquí a todos ustedes. Amén. 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 ¡Bravo, Cristián! Nada, 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 nada para siempre Es un placer Que suena muy bien Desde que perdiste tu Bueno, Dios Aburre No me deje que te caer No me castigues Te quiero decir ¿Cómo se vive lo que me olvide? No me olvides ¿Cómo era hoy? Sí Es un feliz Y me saca el tiempo Por amor De los demás Solo por el amor No es tu señor, ya que puedes encontrar el mundo No vendrás, no te lo sabes, ser feliz en mí No me castigues, no te lo sé No te lo sé, no te lo ves No te lo sé, querrías saber, no te lo sé De ti, de ti, de ti Por él, por él, no me hagas tuya Me hagas a ver si como te pides ¿Qué es lo que consiguió de dejarlo sin ti, sin ti? Dibujamos, dibujamos paisajes de amor Dibujamos, dibujamos para ti, para ustedes 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 Dibujamos, dibujamos para ti Dibujamos, dibujamos para ti, para ustedes Dibujamos, dibujamos para ti, para ustedes Dibujamos, dibujamos para ti 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 Dibujamos, dibujamos para ti